Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras, su vereda sin camino Así como molto un talo, trajo mi cuerno de chico Me pasea de quicheo, también paso de nuñez De Apatzinga, Nanimón, de Europa, Nasta, Morelia Allá por la nueva Italia, tengo una linda morena Me gusta la mala vida, y me critican por eso Me gusta la malta fiada, y aunque me la de la peso Me paro, te hace mi amor Me gusta la vida recién Caracuaro, tierra de hombre, ¿pa' qué quiere investigarlo? Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy hablando Y en allá lo bien parido, que mi trabajo tan triargo Arriba mis michoacanos, que saben jalar parejo Para esa gente bonita, les he compuesto estos besos A ti mi tierra caliente, mi despedida te dejo Es que no me voy, me llevas, por mi delito apagada Que me canten los cachorros, celeste no mal casar Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán